Estamos en uno de los carriles de bicicleta que impulsamos desde el gobierno anteriormente. Este carril en concreto conecta la glorieta del recinto ferial con Getafe, pasando por todo el polígono y favoreciendo así la movilidad entre dos municipios, también los desplazamientos al trabajo en bicicleta. Como he dicho antes, queda mucho por hacer. El gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos han incumplido el acuerdo mediante el cual se iban a impulsar mucho más, con más intensidad, estos carriles segregados, pero seguiremos empujando hasta conseguir nuestro objetivo. Hasta ahora se ha cumplido solo la parte que tiene que ver con los polígonos, con las afueras de Leganés. Ahora vamos a por los carriles bicicleta segregados dentro de la ciudad. El otro carril bicicleta segregado que impulsamos desde el gobierno y que ahora ha ejecutado de manera poco eficaz el gobierno del PSOE de Ciudadanos. Este carril va por toda la calle Rey Pastor y Severo Ochoa hasta comunicar, hasta llegar al recinto ferial. Hubiera estado mucho mejor si hubieran aumentado 25 metros por este sendero hasta llegar al paso de cebra del Parque de los Cipreses, el Parque de la de Paso, como lo conoce mucha gente, y esto habría multiplicado las opciones de movilidad coordinando, juntando dos carriles de asistentes.